Hola gente, leer es una actividad multipropósito. Algunas veces leemos para informarnos, otras para aprender nuevas habilidades, otras para rezar, otras para divertirnos. Leemos hasta las pachas de champú en el baño si estamos constipados para ayudar a relajarnos, lo que nos lleva a otra actividad de idéntica naturaleza, escribir. Expresar nuestras ideas, nuestras conclusiones, nuestros sentimientos, comunicarlos, ya sea con las teclas de un teléfono o de una computadora, o por medio de un perfumado poema escrito a mano para ese alguien especial, es algo también que disfrutamos. Leer y escribir, pues, ya sea por placer o formación, es una necesidad, una necesidad humana. Lo que pasa es que damos tan por sentado que cualquiera es libre de hacerlo, que olvidamos que en Nicaragua nadie es completamente libre de nada por culpa de la dictadura. Una de las demandas constantes de los familiares de los presos políticos es que se les permita a estos material de lectura y escritura. Pero Daniel Ortega y Rosario Murillo, en su mezquindad, se han negado hasta esta mínima petición. Y es que uno pensaría que una persona con supuesta sensibilidad literaria, como le gusta pintarse Murillo, entendería la importancia de poder leer o escribir. O que un antiguo preso político como Daniel Ortega, a quien no solo le permitían leer cuando estuvo preso, en tiempos de Somoza, sino que incluso le permitían tener correspondencia con la que ahora es su esposa, entendería que ello es un derecho tan básico que si hasta la dictadura somocista se lo concedió, no podría menos que concederlo él también. Pero, como ambos están empeñados en ser peores que los Somoza, hasta en el más mínimo detalle, se niegan a permitir en material a los secuestrados políticos. Ahora piensen un segundo. Si ya a cualquiera le hace falta leer o escribir, ¿qué más a la gente que ha hecho de ello una profesión, como los periodistas e intelectuales, que la dictadura mantiene secuestrados? O si eres creyente o religioso, como muchísimos de los presos políticos, leer la Biblia. Exigir que se les permita a los secuestrados políticos leer y escribir no es pues un requerimiento mundano, sino uno básico, que no por serlo, o más bien justamente por serlo, debemos reconocer como importante. A Carlos Fonseca, fundador del FSLN, se le atribuye una frase que dice, y también, enséñales a leer. Se supone que se refería a que una vez derrotada la dictadura somocista, el FSLN debía garantizar no solo la libertad de la gente, sino su educación, esparcimiento y expresión por medio de las letras. Pero su FSLN no solo ha hecho de todo para ser peor que aquella dictadura, sino que va incluso expresamente contra el mandato de su mismo fundador al cambiar educación por propaganda y el derecho a leer y escribir por la tortura psicológica de verse impedido de hacerlo. Denles la Biblia, material de lectura y escritura a los presos políticos, y también denles su libertad. Viva Nicaragua Libre. Cambio y chao. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.